Muchas gracias, sí, la verdad fue una medalla demasiado trabajada, desde que llegamos la hemos venido trabajando. Afortunadamente pues con mis compañeros hemos hecho un trabajo de años, casi 10 años con ellos trabajando, entonces hoy se dan el resultado de la excelente comunicación y de la planeación. Y claro, hasta el último tío dándole todo porque estaba demasiado apretado, la verdad este perneo ha sido muy particular porque todas las medallas se han definido en los últimos tíos, entonces muy contento por haber conseguido el resultado. Bueno, creo que la comunicación radica en la confianza que tengas con el compañero y con el grupo en general, entonces era más que todo que nos dieran esa palmadita en la espalda, generando la confianza para poder ejecutar bien, gracias a Dios eso ayudó bastante. No, una medalla muy luchada, como tú me lo dices, muy bien trabajada por el equipo, estuvimos todo el tiempo en equipo trabajando, nos hablamos mucho, muy buena comunicación, no fallamos, sabíamos que Puerto Rico estaba muy cerca, pero no nos ganó la presión y seguimos haciendo buenos tiros y gracias a Dios al final se nos dio la medalla. Y bueno, no, en el último tiro, como se dio en cuenta, ganamos por menos de 10 palos, mi compañero Oscar logró hacer dos moñonas en el último tiro, lo que quitó a mí un poquito la presión, simplemente tenía que marcar y pues gracias a Dios también realizó un muy buen tiro para asegurar la medalla. No, pues nosotros estábamos pendientes de la medalla de las ternas, hicimos lo mejor posible, mucha tensión en esa última línea, pero pues estuvimos lo más concentrados que podíamos y muy contentos con el resultado, el tiro de evento personalmente la estaba buscando, pero la prioridad era de las ternas y afortunadamente se dieron las dos. No, pues antes del inicio de la línea sabíamos que teníamos una ventaja, entonces tratábamos de asegurar cada tiro, de estar muy pendientes de los movimientos, de cómo teníamos que lanzar, de estar tranquilos, de estar dándonos ánimo y de estar enfocados en nuestro juego y pues al final tratamos de hacer siempre los mejores tiros que pudimos y se nos dio la medallita. ¡Gracias!